muy buenas noches a no hacen pena el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de la morgue a lo que el día de hoy te traigo esta nueva sección bueno este nuevo capítulo más bien de esta sección denominada probando lo desconocido en esta ocasión te traigo un nuevo filtro de tick tock que este se llama permíteme déjame checar cómo se llama este filtro espérame tantito se llama al style así se llama a por aquí lo tengo a creo que por ahí se ve pero aún así le va a estar tomando captura de pantalla en este momento para poderse los poner aquí en la pantalla se llama al style pero muchas personas lo ponen como la inteligencia artificial no sabría bien decirles el por qué pero pues ahora resulta que ocurre algo parecido con al style con al manga en su momento entonces se supone que puedes tomar una fotografía ya sea de tu galería o un vídeo en vivo y pues se toma fotografía y cada filtro dependiendo de lo que tú hagas o donde te lo pongas pues te va a dar una interpretación interesante así igual como le hicimos con al manga y estamos aquí para probarlo que por cierto yo creo que este vídeo va a tener una segunda parte por el momento y ahorita 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 únicamente voy a estar grabando cuatro de estas características que nos dicen o sea que si haces esto te va a salir aquello entonces únicamente vamos a estar haciendo cuatro entonces primero te voy a estar dejando el pequeño vídeo a donde está normal donde nada más te tomas una foto y ya para ver cómo es que nos interpreta esta aplicación que posiblemente voy a estar quitando el sonido y poniendo otro en comparación una disculpa por los ruidos para evitar problemas de copyright ya sabemos entonces por aquí te lo dejo por ahí ya viste la primera transformación que es una fotografía normal que únicamente pues me vio me puso pues como una tipo como caricatura pero me veo así como si no sé como tengo como que los ojillos medio raros como que es me da como que una perspectiva una combinación entre como algo egipcio pero como con algo alienígena o sea ese feeling me da porque hasta inclusive en el fondo también les voy a estar insertando la fotografía como tal se alcanzó a observar como si fueran como pirámides en la parte de atrás entonces no sé se me figura algo así como una cleopatra así literalmente o sea como que algo egipcio pero también como algo como con feeling de alguien no sé algo así se me se me figura entonces por aquí tengo dejando la fotografía para que tú me digas tu punto de vista entonces esta es la primera fotografía a la cual le digo yo normal la más común vámonos con la siguiente que por aquí lo tengo anotado en esta segunda se dice que si pones tu mano en el filtro y tomas la fotografía obviamente que si eres un ser espiritual te va a aparecer algo increíble al tú poner tu mano entonces por aquí te dejo el vídeo nuevamente sin sonido a para no tener problemas de copyright pues así como lo están viendo ahora la inteligencia me mostró pues no sé como que siento que ahora me interpreto como algo que tenga que ver con la naturaleza porque se ve así como si fuera como tipo concreto en de cierta manera pero que también hay algo como que de naturaleza y siento que como si fuera una estatua vaya siento como que esa interpretación me da como si estuviera como en un jardín y yo fuera como una tipo estatua y que aparentemente traigo como una tipo roca en el en la mano pero a este punto no sabría decirles si eso se puede considerar como algo de un ser espiritual pero pues está interesante la interpretación de igual manera te dejo la fotografía como tal que nos deja tik tok para que tú puedas checarla la siento como que pues bastante normal vayas me veo como si fuera una estatua bueno mi mano verdad entonces pues este es el número dos de la aplicación al style vámonos con el número tres en esta ocasión dice que pongas bueno esta es la más interesante de todas a mi punto de vista que se dice que tú pongas igual normal y que tapes la cámara y que al momento de que tú tapas la cámara y tomas la fotografía el filtro o la inteligencia artificial te va a estar mostrando una ventana hacia una vida pasada de igual manera te dejo por aquí el vídeo para que tú interpretes lo que me quiso decir la inteligencia artificial referente a mi vida pasada la verdad siento que es el que más me ha gustado porque si eso me encanta me encanta o sea inclusive hasta parece como que un bonito fondo de pantalla de igual manera como que ambientaliza como en un tipo como que bosque o y que como que en este tipo bosque hay como me da como que si fuera una estatua de igual manera o como si fueran tumbas me da como que la perspectiva de tumbas y que inclusive se ve pues literalmente lo que viene siendo la figura de una mujer pero como que de roca de igual manera y como que se ve como que cubierto de este material con el que hacen los nacimientos flor de peña si verdad creo que si se llama flor de peña o sea que si literalmente es como una tipo roca y una estatua como que en forma de mujer y literalmente se ve recubierto así como también en la pasada como con flor de peña creo que si se le llama con la que realizan los nacimientos y en realidad en general este este me gustó bastante pero la verdad no sabría como que interpretarlo en cuestión de las vidas pasadas no sé si me ocurre a lo mejor que mi vida pasada pudo haberse llevado a cabo en un lugar boscoso en un país así como boscoso es lo como que lo que se me figura o también pudiera ser lo que se me viene a la mente que posiblemente esta pueda ser mi tumba de mi vida pasada entonces está está interesante es tan interesante que esta como tipo tumba se verse en la realidad bueno al menos así yo lo percibo les digo no no es como que sea un hecho pero así como que esa perspectiva me da te digo una de dos bueno obviamente siento que si mi vida pasada pues había un bosque era algo como que boscoso pero que específicamente es a lo mejor puede siendo puede ser mi tumba vaya entonces este 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 sí me gustó la verdad es que este sí y está curioso la verdad y por último la última que vamos a estar realizando en este vídeo para no hacerlo como que tan largo por eso voy a hacer una parte 2 va a ser dice que pongas una fotografía con alguien que consideres que tiene un vínculo álmico contigo la verdad este yo no sabía que era un vínculo álmico y lo tuve que investigar que inclusive aquí tengo mi pequeña investigación que se dice que se le llama también conexión de alma primaria al vínculo álmico y corresponden a las personas que nos rodean desde el nacimiento o sea que son personas que a grandes rasgos nos ayudan a crecer y pienso que el álmico tiene que ver con conexión como del alma se me figura álmico pues sí verdad entonces se supone que en esta pues me imagino que algo también te tiene que interpretar la inteligencia artificial y en esta ocasión puse una fotografía con esta a mí este con esta américa mi compañera y amiga ustedes ya la conocen puse una fotografía de las fotografías más recientes que tengo con ella y de igual manera se las voy a estar insertando por aquí el dibujito por ahí ya lo están viendo en pantalla pues literalmente otra vez me da como que ese feeling igual como que este material como creo que sí es como les dije ay se me olvidó como les había dicho el material este del de que tiene que ver como con los que hacen el nacimiento que inclusive dicen que ya no debemos de utilizar ese material porque pues lo gastan literalmente flor de peña se me olvida creo que sí se llama flor de peña ahorita lo investigamos entonces me vuelve a mostrar como que con este tipo de material como de flor de peña pero ahora como que nos muestra como tipo estatuas como tipo estatuas pero recubiertas una vez más con este material interesante que de hecho este punto así como dicen que o sea vínculo álmico un vínculo del alma o sea que dicen que la persona con alguien con el que tengas como que esa conexión entonces quiero suponer o sea son meras suposiciones mías amigos no se tomen nada en serio pero así yo lo puedo interpretar no sé que ustedes que piensen pero como si vieron o sea literalmente la mayoría del filtro me interpreta en varios de los que estuvimos haciendo en las fotografías que estuvimos haciendo me ponía mucho como que este feeling como de estar como de ser como de piedra tener este material verde encima entonces considero obviamente pues esto tiene que ver con mi vida pasada todo tiene que ver con mi vida pasada pero siento que a lo mejor América posiblemente también ya la haya conocido en una vida pasada o sea es como que lo que me puede venir a la mente en estos momentos digo es meramente mi interpretación pero está interesante está interesante la verdad este concepto por ahí si hay alguien que nos esté siguiendo que puede interpretarnos como tal que significa que exactamente nos muestran mucho referente como que si fuéramos de piedra y específicamente que nos aparezca mucho este elemento me imagino que tiene que ver algo con la naturaleza también estaría interesante que alguien nos pudiera ayudar en ese sentido vamos a hacer la pequeña investigación para salir de dudas como se llama según yo si es flor de peña que es el que utilizamos como para hacer el nacimiento sí creo que sí creo que sí es este como materialito este creo que por ahí se alcanza a ver es este como material que literalmente es el que utilizan las mamás las abuelitas las tías para poner su nacimiento cuando pues se acerca el 24 de diciembre pero bueno pues prácticamente este es el video del día de hoy siento que estuvo bastante interesante este experimento referente a este nuevo filtro me gustó bastante o sea creo que todo tiene que ir como que muy de la mano y la verdad es que me gustó me gustó entonces pues ahí me dejarás tu opinión en los comentarios de aquí abajo y obviamente tengo que hacer una segunda parte porque únicamente hice cuatro fotografías pero tengo entendido que son más más de que si haces esto te va a aparecer aquí así que sin duda va a haber una segunda parte de este filtro al style al igual como lo hicimos con al manga en su momento pero bueno prácticamente voy a dejar hasta aquí este video hasta que el video del día de hoy espero que te haya gustado y por favor regala me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo y si nos estás viendo por facebook por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue y recuerda que videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche hora Ciudad de México aquí en La Morgue yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche hasta pronto ¡Gracias!